Esto fluye como sangre entre mis penas Somos raperos sin cadenas, fuera de tu sistema Esto suena bien, no hace falta que nos detenga Con un par de versos junto a la luna llena Espera, ya esto apenas es la primera parte Voy pa' adelante sin rendirme Sonando bien desde el 2012 No somos la pose, somos el ruido de tus altavoces Raperos tosen, intentando escribir algo Nací para esto, por eso sé lo que valgo Saliendo del marco, me pusieron de adorno Le metemos hasta el fondo, sin ser actores porno Nacimos para esto, con la vida en los textos No hay quien los frene, porque una voz que nos dice fluye Nacimos para esto, con la vida en los textos No hay quien nos frene, porque la voz que nos dice fluye Nadie que nos frene, nada nos detiene México y Colombia, yendo en línea recta y varios a la noria Con su trayectoria, con su trayectoria Mira como marco la historia, firme la mente es obvia Para uno ser su fobia, ver el talento ajeno Soñar con un poco de ello, pero jamás tenerlo Nacimos para esto, con la vida en los textos No hay quien los frene, porque una voz que nos dice fluye Nacimos para esto, con la vida en los textos No hay quien los frene, porque una voz que nos dice fluye Nacimos para esto, con la vida en los textos No hay quien los frene, porque una voz que nos dice fluye Nacimos para esto, con la vida en los textos No hay quien los frene, porque una voz que nos dice fluye Nacimos para esto, con la vida en los textos